Durante el fin de semana en redes sociales como Facebook circularon imágenes de varias quemas en Cañales durante el día, como estas que hizo públicas Fabián Vargas. También el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por medio de su página en esta misma red social, hizo pública la molestia de que tuvieron que cerrar las piscinas debido a la gran cantidad de ceniza que cayó. Para los terrenos agrícolas están permitidas las quemas, eso sí, se rige bajo un horario entre 4 de la tarde y 7 de la mañana, bajo una serie de condiciones con el fin de evitar daños a plantaciones colindantes, por si sucediera tendrían que pagar por ello. Las quemas son inevitables porque permiten la corta de la caña más fácil. Para la corta en verde se requiere de máquinas para hacer este tipo de labores. Al realizarse la quema, las partículas, las cenizas, el humo, tiende a subir más hacia la atmósfera y posteriormente eso se va a deslizar hacia las montañas en horas de la noche madrugada y posteriormente precipitan en las montañas. En el día no es así, lo tenemos en las piscinas del Polideportivo, como se vio en las fotos el fin de semana, lo tenemos en las cocheras de las casas, los tenemos dentro de la cocina de la casa, lo tenemos encima de la ropa, de las tiendas de ropa, entonces eso es un problema que se está dando ahorita. Por esa razón, las autoridades hacen un llamado a los productores para que quemen de acuerdo con la ley. En este momento se lleva a cabo la zafra en Pérez Celedón y solo la mitad de los productores de caña de azúcar sacaron el permiso respectivo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar las quemas. De los poco más de 700 productores, 360 realizaron todos los trámites respectivos, eso representa unas 2.800 hectáreas. Nosotros queremos hacer un llamado a la población, que por favor, a los productores de caña, muchas veces el productor de caña tiene su cañal, pero él agarra el cañal y le dice a un cortador, tome, ahí le entrego la caña, usted la corta, la carga y me la entrega en el ingenio. El productor nunca se da cuenta de eso, de nada, entonces posteriormente viene y nada más lo que el cortador lo que hace es que le entrega los recibos del recibo de la caña, entonces eso los productores no tienen el control de esa parte. Hay muchos productores muy conscientes, como dice usted, de que tienen el permiso, se someten al horario, pero hay otros que se salen de la norma. Por esa razón piden a la población denunciar a quienes no apliquen la ley, saquen fotografías y tengan testigos a la hora de acudir al organismo de investigación judicial para presentar la denuncia. Una persona que está quemando en las brisas de cajón, mientras el Ministerio de Agricultura llega allá, la quema ha pasado, llega uno, pregunta de quién es el cañal, casi que ni la población de ese lugar o de cualquier lugar del cantón le dice quién es el dueño de ese inmueble. Entonces, cuando uno llega, ya la quema pasó, ya no hay nada de cómo ir a denunciar. Ahora, la gente denuncia directamente en el OIJ, la sanción, cuál es la sanción, la que establezca el juez que vaya a llevar ese proceso de esa denuncia, al uno interponerla, entonces el juez tiene que definir cuál es la sanción. En el MAG afirman que entienden el malestar de la población por el humo, pero aseguran que existe una legislación que regula las quemas. Quienes incumplan la ley serían sancionados, pues pueden ser denunciados ante las instancias judiciales, pero que lo hagan, pues muchas veces dan la información anónima y en esos casos no funciona. El problema de eso es que la gente denuncia, dice que están haciendo quema y cuando a la oficina han llamado y dicen, es que aquí en San Pedro están quemando y le dice uno, ¿y quién es el dueño de la finca? Ah, eso sí no, yo no lo digo. Bueno, ¿cuál es su nombre? No, tampoco lo voy a decir porque yo no quiero que tampoco me involucren a mí porque yo fui el que llamé al ministerio. Entonces, cuando uno va a hacer la inspección, realmente llega y tampoco en la comunidad le haga a uno la información. Entonces, esto lo que hay que hacer es un poquito de conciencia entre los productores, los cortadores, los cosechadores, que hagan las quemas en el horario permitido, en el horario establecido. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 2771-3258.